Para descargar e instalar la aplicación de CISO, abra la tienda de apps Google. Vaya al buscador y escriba CISO. La aplicación de CISO, Student Journal, es para estudiantes y maestros. La aplicación de CISO, Parent and Family, es para que las familias se conecten y puedan ingresar a los Student Journals. Vamos a descargar CISO, Student Journal. Primeramente haga clic en Install y después haga clic en Aceptar. Ahora CISO se va a descargar e instalar. Esto podría tomar un minuto o dos. Y esto es todo. Ahora CISO está instalada en su dispositivo electrónico.